Tácticas del ciclismo número 16. El destape. Muchas veces en competición, tanto tú como tu equipo han estado haciendo las cosas muy bien y la estrategia va como viento en popa. Todo está funcionando fantástico y el trabajo que está realizando el equipo está funcionando perfecto y el pelotón se está reduciendo tal y cual lo había planificado. Sin embargo, muchas veces, y a pesar de que las cosas están funcionando bastante bien, te ves un poco taponeado porque hay cierto corredor o ciertos corredores que no te dejan seguir avanzando con la estrategia. Y a pesar de que el pelotón se va reduciendo cada vez más, hay un corredor que siempre está haciendo de tapón para que tú no puedas seguir avanzando. Y cuando ya toca el momento de definir en primera persona, te das cuenta que hay un chuparrueda que te está marcando a ti, personalmente, para que no puedas desarrollar tu estrategia. Para entender este concepto, tú tienes que imaginarte una especie de cañería que hasta cierto punto estaba funcionando perfecto y a partir de cierto punto, algo empezó a obstruirla, se tapó y no permite que absolutamente nada siga circulando. Te encontraste con un obstáculo gigantesco y este obstáculo está taponeando la cañería. Esto tiene a ser lo que está haciendo este chuparrueda de casco blanco, que prácticamente no está dejando correr a absolutamente nadie. Y cada vez que alguno de los corredores de cabeza se abre para pedir un relevo, este se abre con él y decide no tirarle. Entonces volvemos a la metáfora de la cañería obstruida y nos damos cuenta de que mientras no se destape no podemos seguir avanzando, no puede seguir fluyendo absolutamente nada. Pero la carrera necesita imperiosamente que todo siga fluyendo, porque por detrás sigue llegando material y el tapón se va a hacer cada vez más grande y más y más y más. Es en este momento donde hay que buscar formas alternativas de destapar esta cañería y deshacerse del chuparruedas lo antes posible, porque una vez que nos deshagamos de este chuparruedas, todo volverá a fluir con normalidad. Pero este tipo de milagros no pasan así como así, hay que forzarlo. Y es aquí donde tú tienes que estar siempre atento, porque generalmente se van a producir dos grupos. Un grupo que logre zafarse de lo que lo estaba obstruyendo y otro grupo que se quede con el chuparruedas que estaba obstruyendo. Sacarse de encima un chuparruedas no es una tarea fácil, pero una vez que ya te lo sacaste de encima, las cosas deberían fluir muchísimo mejor. Así que si algún día te toca disputar una carrera y estás en posición ganadora y preparado para disputar y ganar, pero un chuparruedas te está jodiendo la vida, debes estar atento al momento en que tú lo puedas descolgar o alguno de otro equipo lo haga, porque cuando alguien logre eliminarlo, los ciclistas van a hacer todo lo posible para que no vuelva a entrar. Y tú debes estar en ese grupo. Nos vemos. Adiós. Adiós.